Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos de invitado al abogado y politólogo Guillermo Peña, a quien hemos visto crecer como profesional de hace algunos años. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Gustavo. Gracias siempre por la invitación. Bien, qué bueno que estés acá con nosotros. Bueno, el motivo de esta conversación es lo que ha estado ocurriendo con una campaña a destiempo, adelantada en más de tres años, porque inclusive empezó antes que este año, que hemos visto, sobre todo es en el partido de la liberación dominicana, que han quedado muchísimos precandidatos, pero también otros que han parado en el hecho de que están construyendo un partido, están en una campaña abierta permanentemente a través de los medios. ¿Qué nos dice la ley electoral? ¿Qué nos dice la ley de partidos respecto a qué se puede hacer o no se puede hacer desde un partido y desde una plataforma que intente proyectar un candidato? Bueno, la ley de partidos políticos, agrupaciones y movimientos y la ley electoral pues prohíbe de manera explícita la campaña a destiempo, tanto la campaña como la pre-campaña. Es muy clara, sobre todo la ley de partidos, cuando establece que este tipo de actos, mítines, campañas, incluso en los medios de comunicación y otros afines, incluso así mismo establece la ley, pues está prohibida por la ley de partidos. También hay sanciones, por ejemplo, a quienes hagan esto, incluso he estado conversando sobre eso en otros programas, de que la Junta Central Electoral tiene ahora un gran reto. El reto es que hacer cumplir esas leyes, porque la ciudadanía fue muy, digamos, crítica con la Junta Central anterior y ahora tiene esa tarea de generar esa confianza. Y la mejor manera de generar confianza a la Junta Central Electoral es sancionando a quienes precisamente están en violación a la ley. Antes de que entreguemos en detalle con respecto a las sanciones que se contemplan, han alegado varios de los políticos, incluyendo al senador de San Juan de la Maguana, que ahora se eligió en la boleta del PLD, es de Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, se ha ido al legato de la Constitución y los derechos a la libre expresión. Yo no sé, yo no soy abogado, pero yo creo que aquí a nadie se le está hablando de impedirle el derecho a la libre expresión y tener cualquier pensamiento. Sí, hay un alegato sobre el tema de la censura y el tema de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de los derechos civiles y políticos, que son derechos humanos, obviamente. Pero lo que hay que recordar es que así como hay ese derecho a la libertad de expresión, los derechos civiles y políticos que están consagrados en nuestra Constitución, pues hay límites al ejercicio de las campañas electorales. Y esos límites están establecidos en la ley de partidos y en la ley electoral. Esos límites son precisamente lo que establece las prohibiciones de campañas a destiempo. Esos límites es lo que prohíbe, por ejemplo, que los medios de comunicación también difundan este tipo de actividades. O sea, anuncios de campaña. Anuncios de campaña, sobre todo. Porque, ¿qué pasa? Digamos, hay un mandato de la ley electoral por el tema de generar en democracia desigualdad de condiciones. O sea, si no hay igualdad de condiciones, si hay un candidato o una candidata que comienza una campaña y otro no está también, digamos, al mismo nivel, pues entonces no hay una democracia realmente competitiva, no hay una igualdad de condiciones en, digamos, en la oferta del electorado. Entonces, yo creo que eso es lo que busca la ley. Es precisamente democratizar y generar igualdad de condiciones. Y por un principio básico del derecho, que es el principio de razonabilidad, es obvio que, por ejemplo, una decisión que llegue a tomar el Tribunal Superior Electoral en base a la ley, ¿no? Pues va a determinar que la campaña comienza en julio del año electoral, ¿no? Se dirá julio de 2024 en este caso. Entonces, sí. Entonces, o julio del año preelectoral, porque comienza primero la pre-campaña. La interna sería entonces julio del 23. Sí, sí. Y hay todo un protocolo de un anuncio formal que hace la Junta. Hay una proclama que hace la Junta Central Electoral, que también nunca se ha cumplido eso, lamentablemente. Incluso estaba en la ley anterior, que esa proclama, luego de la proclama, entonces nada más. Lamentablemente está en la ley. Pero para aclarar las confusiones, porque hay gente especialista en retorcer las cosas. Sí. Ya se está hablando de que incluso, o sea, a un político aspirante o quien sea, no es que se le va a prohibir, por ejemplo, que vean un programa como este en una entrevista. No, no, claro que no. Para tratar temas actualidad, temas políticos, no es eso. Claro que no, claro que no. Ahora, de ahí a salir con un... Con un anuncio diciendo que soy candidato, que soy candidata presidencial. Y pagar un espacio en televisión con un discurso de... Claro, ya, eso no. Es distinto. Es distinto. Igual ese candidato, ese aspirante, puede escribir un artículo. Igual también puede hacer sus actividades políticas en los partidos políticos. En bajo techo. En un local cerrado y promover... Incluso el mismo expresidente Leonel Fernández, que fue el que alegó eso, que estaba precisamente promoviendo la fuerza del pueblo y dándola a conocer a nivel nacional. Bueno, pues no se le está prohibiendo eso. No. Puede seguir, continúa su campaña, o su proselitismo más bien. Sí. Pero en los locales del partido, en las actividades... O en otro local, en las actividades que alquiles cerrados. No una caravana. No una caravana. No llenar un estadio. Exactamente. No colocar una valla. Exactamente. O sea que eso está claro. No se le va a prohibir a nadie ni emitir su pensamiento, ni dar declaraciones, ni escribir un artículo. No, no. Incluso la ley electoral, yo creo que es importante hacer un llamado a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, que hay muy buenos miembros, como por ejemplo Samy Chami, el mismo presidente, que también fue presidente del Tribunal Superior Electoral, Jaques, ¿no? Román Jaques, pues que la ley electoral establece reglamentar el tema de las campañas, las pre-campañas, y también, incluso en el caso de los medios de comunicación, también establece la ley electoral, que hay un mandato de los miembros del Consejo Electoral, ¿no? Que, digamos, el tema de los tiempos. Ustedes saben que a veces en otros países se hace, aquí la ley tiene ese mandato, pero hay que hacer el reglamento, de que todos los candidatos y los candidatas tengan igualdad de condiciones en los medios de comunicación en el canal del Estado, por ejemplo. Y también que se regule el tema de las pautas, publicitarse. O sea que hay un organismo dentro de la Junta Central Electoral que se encargue de monitorear el tema de las campañas electorales. Para que los partidos que tienen más dinero, los candidatos, no apabullen a los otros. Exactamente, sobre todo por ese principio, que es el principio de igualdad de condiciones, ¿no? En una democracia electoral. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que la Junta Central Electoral pueda hacer estos reglamentos y poder, digamos, cumplir con ese mandato de la ley electoral. Bien. Es importante porque los propios partidos y políticos son los principales actores. Primero la población que elige, pero después ellos... Pero van a decir eso después. No, pero que eso está en la ley, pero ¿cómo se hace? ¿Dónde está el reglamento? Ellos viven atacando a la Junta cuando no cumplen lo que tienen que cumplir. Entonces, en ese caso no deben restarle autoridad y fortaleza desafiándolos. Pero van a decir, pero ¿dónde está el reglamento? Eso está en la ley, pero eso hay que reglamentarlo. Esa es una de las excusas de los abogados a veces. O si no, otra excusa es de que, bueno, pero es que no son candidatos, son aspirantes. Y uno dice, bueno, pero son interpretaciones que se hacen jurídicamente porque es verdad. Ciertamente no es un candidato oficial porque no ha sido proclamado por el partido, pero cuando usted se promueve como un candidato en los medios de comunicación... Pero mira, hay un candidato declarado, que es el doctor Fulgencio Severino, del partido Patria para Todo y Todo. Sin embargo, él está cumpliendo la ley. Ok. Porque él se proclamó, es un partido alternativo. Pero hizo un... y era un sosamblea y todo. La asamblea. Y él no anda haciendo campaña abierta. Ok. Él está haciendo qué? Como un partido que intenta abrirse un espacio. Ok. Internamente, haciendo contactos, recorriendo el país con diversos grupos, pero sin ruido. Ok. Sin hacer ruido. Entonces, tú puedes hacer todo eso y no tienes que provocar escándalos ni desaturar a la gente. Sí, sobre todo porque lo que hemos visto es que la ciudadanía está cansada de eso. O sea, es como que uno dice, oye, pero acabamos de salir de una campaña electoral. Y no bien ha terminado de juramentarse el presidente de Venezuela y ya comienza otro. Entonces, ¿cómo es el asunto? Eso es hasta... puede tener un efecto hasta contrario para ellos. Eso es lo que yo creo que es hora de que la clase política también, quizás sus asesores no se lo dicen. Pero que midan el efecto, el costo político que tiene cuando usted hace eso. Sobre todo, claro, con una ciudadanía cada vez más consciente. Que midan ese costo político, ese efecto político en el sentido de que puede provocar, en vez de usted ganar votos por eso, al contrario, puede perder votos. Sí. Porque la gente dice, no, yo no... lo que está es buscándosela, como sea. Vamos a una primera pausa, Guillermo. Cuando retornemos, vamos a hablar de las sanciones que se contemplan. Guillermo Peña, politólogo y abogado, es nuestro invitado de hoy. ¿Y cuáles sanciones se contemplan en las dos leyes para los políticos y partidos que incumplen esos mandatos? Bueno, hay diferentes sanciones. Hay sanciones como multas de 1 a 200 salarios mínimos para los partidos políticos que incumplan con esta campaña precisamente a destiempo que se hace. Además de las multas, está de manera expresa, la ley establece una, digamos, especie de inadmisibilidad o inhabilitación de una candidatura. Ya cuando ha sido proclamado el candidato, pues la ley le, digamos, le da la facultad a la Junta Central Electoral de inhabilitar o declarar inadmisible esa candidatura por el hecho de que... ¿Qué quiere decir entonces que en ese caso ese candidato no puede participar en las elecciones? No puede participar en las elecciones. Entonces, obvio, primero va a haber una multa porque él también, digamos, el procedimiento jurídico de, bueno, vamos a poner una multa. Eso es lo que se estila. Es como una especie de advertencia. Claro, en otros países, por ejemplo, a mí me gusta mencionar en el Instituto Federal de México, que es uno de los institutos, o más bien como la Junta Central Electoral de México, que se llama el IFE, que es el, digamos, de referencia, ha sancionado partidos políticos en México y ha puesto multas. Y yo creo que es importante que nosotros tomemos como referencia el IFE porque lo ha hecho. Y yo creo que es sano para la democracia, es sano para fortalecer institucionalmente las leyes electorales y la democracia en sentido general, que la Junta Central Electoral comience a, por lo menos, multar a algunos partidos políticos para que se entienda que hay un rol de regular realmente, que hay un compromiso con cumplir la ley electoral en la República Dominicana. Sí, pero casi ese sería el caso extremo, inhabilitar a alguien. Claro, yo creo que eso, el costo político de eso sería grande, o sea, que por eso creo que lo que debe hacer primero la Junta Central Electoral es hacer una multa, como establece la ley, a los partidos políticos, y ya hizo, por ejemplo, a través del comunicado, ya hizo una especie de advertencia, ¿no? Yo creo que fue, es positivo. Para que nadie alegue ignorancia. Para que nadie alegue ignorancia, es positivo esa advertencia que hizo la Junta Central Electoral a través del comunicado, pero de seguir, de continuar, pues sería sano alguna especie de multa, que eso tampoco le costaría mucho, porque los partidos políticos tienen tanto dinero, no por fondos públicos, sino por otros fondos, que realmente tampoco sería algo tan significativo. Guillermo, bueno, otro tema relativo, tanto a la ley de régimen electoral como a la de partidos y organizaciones y movimientos, es que deben ser reformadas. Sí. Sobre todo la de partidos. Así es. Que después de tantos años se hizo de una manera que le pusieron muchísimos parches con los ataques de inconstitucionalidad que fueron sometidos y fallaron, se fallaron en su contra. Sí, varios artículos fueron declarados inconstitucionales, y yo creo que eso obviamente debe llamar a la reflexión al Congreso, de que, bueno, hay un departamento de técnica legislativa del Congreso, tienen asesores, tienen asesoras. Algunos piensan que fue casi deliberado todo esto. Entonces, también puede ser, precisamente para provocar, digamos, un incumplimiento de la ley y que esto se generara así, pero también yo creo que es importante, ahora se está hablando, uno de los temas es sobre el tema del transfugismo, es un tema complejo, ¿por qué es un tema complejo? Porque desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, yo como persona tengo derecho a elegir y a ser elegido, ¿verdad? Es un derecho fundamental. Y tengo el derecho a postularme por un partido político. Y el derecho a la libre organización. Y el derecho a la libre organización. Irme de una a otra. Exacto. Entonces, el derecho, ese derecho también político, precisamente a irme a otra, es un derecho constitucional. Entonces, tú atarme a un partido político, porque tú digas, bueno, que eso es el transfugismo, bueno, ahí chocaría con ese derecho a esa libertad de elegir. Claro, que el hecho de que tú tengas la libertad de decir, no me gusta el azul, me voy al verde o al rojo, pero, bien, hasta ahí no hay problema, lo que debe estar claramente penalizado, es si esa mudanza se hace porque me han dado un dinero. Exactamente, ahí es que está el punto. O sea, el punto está en que el transfugismo se haga por un asunto económico, o sea, por soborno, por chantaje. Porque ya eso es engañando la confianza del elector. Claro, ya ahí sí debe haber una sanción, ahí sí estamos de acuerdo con que existe una sanción, pero ese derecho político a elegir y a ser elegido, a irse a un partido político u otro, es un derecho constitucional. Entonces, eso es una de las cosas que se están discutiendo. También, dentro de esa reforma, hay todo el tema de los medios de comunicación. Yo creo que no se ha abordado de manera... La equidad en el uso de los medios. Sí, la equidad en los usos de los medios de los partidos políticos. Es algo muy importante porque no podemos hablar de una competencia electoral, de una democracia electoral real, cuando, sobre todo, es real que el partido de gobierno siempre va a tener más oportunidades para promover sus candidatos y todo eso. Entonces, eso es algo que debe haber también una regulación. En ese tema, vamos a ver la parte, cuando se trata del partido gubernamental o oficialista, como aquí se dice, hay un hilo muy fino, una frontera, porque dicen, bueno, pero el presidente no puede dejar de trabajar. Sí. Y parte de su trabajo, por ejemplo, es inaugurar, que aquí se hace eso. En otros países, el presidente no está inaugurando esa cosa, pero bueno. No, incluso la constitución establece que debe encabezar los actos oficiales. Bueno, los actos solemnes, pero yo digo, a veces inaugurar la obra más pequeña. Sí, sí, no, no, ya eso... Pero aquí hay una tradición que se hace. Por fuerte, se dejó de trasladar la dichosa silla. Sí. Danilo lo dejó de hacer y también el presidente, este tampoco lo hace. Sí, eso es una cultura política de reinado. Un trojillo, una cosa tremenda. Sí, de monarquía. Le gustaba eso, una silla. Bueno, pero dicen que el presidente participa entonces en un acto de Estado. Sí. Pero en tiempo de campaña está la coincidencia que le ayuda al partido de gobierno de una mayor exposición, porque donde está el presidente hay noticias. Sí. Y los medios cubren eso casi de manera automática. Así es. Entonces, ahí hay una ventaja. O sea, ¿cómo lidiar con esa fina frontera entre lo que ahí es una exposición pública por ser jefe de Estado y quienes las acompañan muchas veces son candidatos, porque son funcionarios, y eso otro de que no debe competir con ventaja? Sí. Y él tiene el poder. Sí, eso es una laguna que tiene la ley, también de partido, la ley electoral no establece, por ejemplo, una prohibición al presidente de la República de no hacer las inauguraciones. Hay aspectos generales de hacer actos de Estado y eso, pero no es tan específica la ley de partidos. ¿Esa sería una de las reformas que está haciendo? Eso pudiera ser un planteamiento. ¿Eso está en la de partidos o en la electoral? Eso está en la ley de partidos. Hay regulaciones al tema de los actos del Estado, de gobierno, en la campaña, prohibición. Por ejemplo, recuerdo que no pueden recibir fondos de organismos internacionales, por ejemplo, eso, ahí hay un tema con eso que se ha discutido, pero yo creo que eso... Fondos para actividades políticas. Para actividades políticas. Eso debe estar claro. Claro, sí. Bueno, vamos a otra pausa, Guillermo, y volvemos. Guillermo Peña, abogado y politólogo, especialista en estos temas electorales. ¿Tú prefieres, como especialista en el tema, que tengamos una sola legislación, como han planteado algunos, o no tiene que ver que estén separadas las leyes de partidos de la electoral? Sí, se ha planteado en el debate un código electoral, un código electoral y de partidos. Yo creo que sería bueno, porque incluso cuando uno ve ambas leyes, yo tuve que leer ambas leyes. Y hay aspectos que se contradicen, y hay aspectos también que uno diría, bueno, pero ¿cómo se hace? Entonces diría cualquier abogado, bueno, hay que buscar un reglamento para entonces poder implementar lo que establece esa ley. Eso complica mucho el proceso, se ha hablado de eso, de un código electoral, quizás sería mucho mejor, sobre todo tomando en cuenta los parámetros internacionales. Hay reglamentaciones internacionales de cómo se hacen las campañas, que lo ha hecho la OEA, la ONU, incluso... Hay muchísimas experiencias de muchos países, en Perú, en México. Claro, hay muchísimas experiencias, incluso nosotros tenemos aquí Uniore, que también es un organismo que da seguimiento al tema de las elecciones en América Latina. También hay muchos mecanismos. Existe la jurisprudencia, existe la experiencia y la posibilidad de colaboración. Así es. Y vamos a decir casos que han sido muy exitosos, el mismo caso de Perú, que salió de una dictadura en México, que salió de una dictadura muy especial, que era de un solo partido que es verdad que ganaba, pero ya sabemos cómo ganaba. Y el mejor ejemplo es el IFE, es el Instituto Federal Electoral de México. De México. Que ahí, por ejemplo, a cierto tiempo no se permite publicar encuestas. Y exacto. Eso es otro tema. Eso es otro tema que usted menciona. Eso es terrible. El tema de las encuestas, aunque está en la ley de partidos, recuerda que hubo un tema con las encuestas en estas elecciones pasadas, porque... Parecían 10 todos los días. Claro, se publicaron encuestas. Entonces, eso obviamente genera una percepción electoral que mucha gente vota por el que va a ganar. Entonces, eso también es una de las cosas que establece la ley. Pero además que los partidos grandes son los que pueden contratarlas. Claro, porque son millonarias. ¿Cómo van a crecer si se siembra en el imaginario de que no puede, de que son estos dos los fuertes, los grandes, con tanto dinero y tantos recursos? Por eso también ese rol de regular y de sancionar de la Junta Central Electoral. Yo creo que es hora de que... Se dé un ejemplo. Se dé un ejemplo con alguna sanción, alguna multa. El órgano electoral yo creo que ahora tiene esa tarea y esa demanda de la ciudadanía. Cuando uno ve los comentarios, por ejemplo, qué piensa la gente sobre el tema de esta campaña de tiempo. Usted ve que la mayoría está en contra de eso. Sí. Porque no dice que no, que no, incluso argumenta que son fondos públicos, cómo va a ser que el dinero mío esté dilapidándose a veces en ese tipo de actividades. Hay gente que vive también de la política también, de los partidos políticos que también diría que está de acuerdo. Porque he visto comentarios de gente que también dice, bueno, pero eso es mejor porque aquí sí se mueve el dinero. Esa es una visión que no solo la tienen la gente que se gana sus pesitos, sino a otros niveles. Personas que trabajan con logística, dando servicios, montar un espectáculo de eso, que se cuesta un dinero. Claro, claro, cuesta un dinero, publicidad, todo eso genera mucho dinero. Todas esas carpas y sonidos y todo eso. Oh, imagínese. Entonces eso también, obviamente también hay resistencia a eso de algunos sectores. Pero yo creo que la experiencia en América Latina ha sido, sobre todo de los órganos electorales que están cada vez más fortalecidos, como el de México, el de Uruguay, por ejemplo, también, que incluso establece el tema de los debates. Ese es otro tema. Quizás obligar a un debate de manera explícita, habría que estudiar si eso lo puede plantear. Yo mismo no estaría de acuerdo. Eso no, quizás, pero sí es importante que la ley electoral, o por lo menos que desde la Junta Central Electoral, se promuevan el debate de las ideas, de los programas de gobierno, eso ha pasado, lamentablemente la gente no lee los programas de gobierno, no sabe qué va a pasar. Al final los políticos también no cumplen con lo que establece el programa de gobierno, pero si usted lee el programa de gobierno y dice, mira, esto fue lo que se planteó en tema de derechos humanos, en tema de seguridad ciudadana, usted como elector, como ciudadano puede decir sí, pero no están cumpliendo con el programa de gobierno. Entonces esas cosas, eso es el debate en una democracia, no es que si... que se brincó en un charco o que se usó una maletica, o sea, creo que hay que elevar un poco el nivel del debate electoral. Eso sería el ideal. Muchísimas gracias, amigo Guillermo Osqueña, abogado y politólogo, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan que más en Acento TV y Acento Portal.